Hola, muy buenos días, mi nombre es Daniel Martínez, estoy representando a la organización de METAS que a la Federación Nacional de Ciegos despeja. Hoy les estaré dando una pequeña instrucción en cómo sus hijos pueden incrementar la independencia en la vida diaria en algo tan simple como hacerse un desayuno. Para estudiar necesitamos los ingredientes de estudiar, la leche y el azúcar. En la mesa también necesitamos cosas como un tazón, una cuchara y una taza de medir. Esta taza de medir es especial porque tiene el driver, one cup, aquí no puede andar. Entonces, es importante que su hijo o hija puedan tener esas cosas en la mesa, que ellos lo encuentren y lo traigan. Entonces necesitamos que ustedes, cuando estén guardando las cosas, cuando sus hijos guarden las cosas y las pongan en el mismo lugar siempre, para que se puedan encontrar la próxima vez que lo voy a utilizar. Vamos a comenzar con la receta. A ver, el cereal. Utilizamos la fase de medir, para calcular la cantidad. Es preferible utilizar la cantidad. Es preferible utilizar la fase de medir, a que el niño traje de medir mientras está vaciando en el tazón. Con el azúcar, vamos a utilizar la cuchara, para calcular la medida. Entonces, cerramos el azúcar. Cada vez que se le hace largo, es preferible que cierre el contenedor, para que si lo golpean y se cae, que no se va a seguir el contenedor. Con el galón de leche, este galón, está hielo, está pesado, pero hay confinadores de medio galón, que no está ya tan pesado. Hay confinadores de caja de calcón, que son más simples de sostener. Pero bueno, vamos a vaciar la leche. Si se fijan, traigo el galón, lo cargo hacia el plato. Y con la misma orilla del tazón, dentro del sueldo, lo estoy guiando para que no tire el líquido afuera del tazón. Lo juego en la mesa del galón, con el helado puedo sentir, si tengo suficiente leche o no. Para mi gusto, me falta un poco más. Lo vuelvo a repetir. Lo juego en la mesa. Calculo. Para mi está bien la leche y el cereal. Y tapo el galón. Ya estoy listo para comer mi cereal. Es algo muy simple, que sus hijos pueden hacer. independientemente, sin tener que utilizarle su ayuda. Claro, si necesitan ayuda de cargar el galón, los pueden ayudar. Pero la idea sería que todo esté listo para que sus hijos puedan, independientemente, hacerse su desayuno de principio a fin. Una vez que ya se haya consumido el cereal, tenemos que guardar el cereal, el azúcar y la leche. El tazón, lo ponemos en las manos. Lo podemos enjugar. Lo se puede dejar hasta que se vaya a inundar. O poner en la máquina de lavar el plazo, si es que quieran. Muchas gracias. Que traigan un bonito día.